Vamos a ver si funciona bien o no. ¿Funciona? Eso es mi texto. Preparado, chao. Pero no es eso. Ahora, safari. Ok. Eso es una situación de reciprocidad y mutualidad y puede contarte, ver un símbolo, una representación en el nivel de símbolo. Y es una construcción minimalista. Es una red, pero solamente de dos seres, más o menos humanos, han construido, han construido de mil hijos, de 16 y 18 años, antes 10 años. Y la construcción es así. Es una construcción para ilustrar la situación en la informática sobre la situación en la lingüística, sobre semántica, pragmática y sintáctica. Y hay un filósofo en los Estados Unidos, dice el ordenador no puede crear novedades. Y eso es una destrucción de esta hipótesis. Puedes ver un rama o un ser, un ser humano, ciego, ciego, al lado, a la izquierda. Al otro lado, un ser, en sentido, en un silla de ruedas. Y el ciego no puede ver la barrera y el tamaño de la barrera cambia. Eso es la naturaleza de la naturaleza que dependemos. Y el otro puede ver y tiene un vocabulario fijo. Eso es un poco des... Porque en una máquina muy moderna, también los sonidos necesitan construidos al mismo. Esa es la situación en la obra de Edgar Morin. La obra de Edgar Morin. En esta situación puedes ver que dos seres cooperaron y en el mismo momento pueden crear una nueva situación. Porque al principio todo está casual. Todo casual. El rama, el rama, salta sobre la barrera, sin... No, salta sin... Pero no sabe qué sonido. Al principio, pero por feedback, al principio todos tienen probabilidad igual, pero no hay información. Es una situación blanca, pero por interacción. Si aprenden, aprenden la situación y mejoran. Y no puedes predecir el resultado es casual. Y por eso, si empiezo de nuevo, otra vez, un resultado diferente puede desarrollar. Es un símbolo que el futuro está abierto. Vean la diferencia en las probabilidades y ahora está listo. Aprendido y el ciego puede saltar sobre la barrera sin dificultades. Eso es demostrado el resultado positivo de cooperación. Muchas gracias.